Una de las razones por las que se generó el sobrecosto en la hidroeléctrica Bonjic, según Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, es porque al inicio de la obra se presentó una avalancha y fue necesario construir la casa de máquinas, no superficialmente como estaba planteado, sino de forma subterránea. La segunda razón es porque al hacer la casa subterránea se encontraron unos problemas geológicos. Y en tercer lugar, la licencia ambiental que entregaba el gobierno de Panamá retrasó la obra, generando también costo adicional. Eso fundamentalmente es lo que causó un costo mayor al inicialmente previsto en el desarrollo de esta hidroeléctrica en Panamá. De la Cuesta expresó que desde que se gestó la obra, los organismos de control estaban oportunamente enterados de cómo iba avanzando el proyecto. Agregó que las inversiones que hace EPM en el extranjero presentan rentabilidades superiores al 15% y dichas inversiones no tienen relación con las tarifas que se cobran por los servicios en la ciudad.